Tú sabes que nadie te va a vivir, nadie no me sabe Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo I love you baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama, terminemos siendo enemigos Dímelo chancho Me encuentro la manera de negar un beso No soltamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta, nos estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez, era la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone weary, aunque no es sisi Y como Messi, meterle bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a sentir Lo mismo que pasa, mami, quieres probar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrá fin Me encuentro la manera de negar un beso No soltamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta, nos estamos comiendo a vivo Y quiere despertar, y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Hice cosas que me ponen a mi máquina, que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que es la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de que se vive mal Dice que no me llama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Yo voy a llevarlo tras mi cama Terminamos siendo enemigos Me encuentro la manera de negar un beso No soltamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta, nos estamos comiendo a vivo Right to right Paloma, bebe, baby Dímelo, chencho Corleone, Colombia Un perrito ahí, pa' toda la mamachita Rude, boys Only one the Lexus Duran de call Mavic My number, baby So Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Ey, ey, ey Te doy Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, vende droga hasta mi tío Niño, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La vez vistieron un hijo, eso no es nada, se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Los caminos como el rey o como sin cojones Me tiene quien sea el rey, bebé, te descubro No está mi Jay-Z de NBA, eh Tú sabes que si ven en mi boca, que te hago A sacar los 50 rifles de Grey, brrr Ni que se río, lo que yo concedí Oh, la guerra, lo tiró en mal tiempo, sonríe No me sé de que nunca ni las postejo en las redes Ponen el trabajo fácil a nadie, no se puede Siempre está fugabila y una que sepa que se quiere Porque esa puta se la no se encuentra usted en tele Pensando a ver si admiro tu retrato Por ti yo me como mi asesinato Tengo en mi equipo con la que mato Si aquí sin cojo y no van a ver el campeonato Oh, 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 oh No hay miedo me voy a decir sobre ti Muero por lo mío Porque ese es el cacerío, ese es mi cacerío La Melbi tiene un guío, eso no es nada, eso es el crío Me dijo que le viene pues entonces hace un trío Lo amo pero me amo mas a mi y no confío Oh, 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 oh.. Algunos no estamos muertos pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La pelza ha crecido Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y el de una organización de narcotraficist Me espera un centro de detención Y son 30 años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de Calentón pero en la brega estamos fríos Cabrón es mi familia, vende droga hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserillo, así es mi caserillo Lo invité en un hijo, solo me dejé hacer los críos Me dijo que de pierna, pues entonces hacemos un trío Los amo pero me amo más a mí, no confío B-B-Bizarrap, ey B-B-Bizarrap La oledad Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta vez de Anuel Y la verdad hasta la muerte hoy te he Bizarrap Hey, ya está ready, ya está jodiendo Y la verdad hasta la muerte hoy te he ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!